Y con recursos del orden nacional, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, dejará a paz y salvo al Hospital San Vicente de Arauca. Antes de que finalice su administración, también dejará contratado tres meses a los especialistas el próximo año. El gobierno departamental anunció que antes que termine su periodo constitucional, dejaría a paz y salvo con todas las deudas del Hospital San Vicente de Arauca. También dejaría contratado tres meses del próximo año para los especialistas. Vamos a pagar la deuda total del Hospital San Vicente, es decir, vamos a dejar el pasivo que tiene el hospital, que fue un compromiso mío, dejarlo completamente pago, ayer estamos trabajando ya en eso, voy a dejar completamente eso, voy a dejar ya garantizado la prestación de servicios especialistas, incluyendo tres meses del año entrante para que el próximo gobernador que llegue no tenga la dificultad de reconocimiento de eso. La ley del punto final que yo lo anuncié en julio ya salió, pero no hemos presentado cuentas por parte del gobierno, del gobierno no, de los hospitales, porque si los hospitales no presentan eso no hay acuerdo, ya se hizo, pues no se ha cobrado. Entonces esa ley del punto final era, esas deudas que siempre se ha argumentado que las EPS no nos han pagado, pues hay que pagarlo, voy a pagar todo lo que es, lo que debe y se debe para garantizar la población pobre no asegurada. Es decir, ayer les anuncié dentro de ese trabajo que estamos haciendo, poder garantizar absolutamente todo. Según el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, el hospital del municipio de Tame fue elevado a la categoría de segundo nivel para prestar los servicios. Lo llevamos a la categoría de nivel 2, en este momento si Tame quisiera, puede nombrar todos los especialistas que quiera. ¿Qué quiere decir nivel 2? Lo que hace seis meses tenía el hospital San Vicente y el hospital de Saraje, o sea, ellos tienen que crecer. Están pidiendo que se cree la ESE, ESE no se puede crear por decreto porque tiene que generar una oferta que tiene que ir creciendo. Usted la cree una ESE y mañana no tienen tres meses cómo pagar ellos mismos, porque al volverse ESE se vuelven autónomos, ellos mismos tienen que pagar sus propios recursos y pagar sus propios especialistas. Entonces lo que hemos logrado con un acuerdo con la ESE Moreno y Clavijo es que les voy a pasar dinero mediante un programa especial para que tengan, ya tienen especialistas de ginecostetras, puedan tener además médicos internistas, tener pediatras y puedan avanzar en eso. Pero eso depende de Tame, ya no depende del gobierno. Eso es una cosa porque la gente está esperando que yo cree en la ESE, yo no puedo hacerlo por decreto, tienen que tener un elemento adicional. Para el primer mandatario de los araucanos, los recursos del gobierno departamental son girados a la ESE Moreno y Clavijo. La ESE de Tame no es ESE, es de la ESE Moreno y Clavijo. Entonces yo le inyecto a la ESE Moreno y Clavijo. O sea, igual que yo le inyecto a la ESE del Sarare y le inyecto a la ESE del San Vicente, le inyecto a la ESE Moreno y Clavijo. ¿A quién le va a llegar? Pues le llega a los otros hospitales. El hospital del municipio de Cravo Norte quedaría en el mes de octubre listo y se le garantizará la dotación del centro asistencial. En octubre termina lo que está de acuerdo con eso. Y ya garantizamos también la dotación para que quede, decir que la vamos a lograr, entregar la dotación de la unidad de cuidado intensivo, las 11 camas del hospital de Arauca, la entrego dotada y entrego la dotación del hospital de Cravo, que era de la nación, porque recuerden que eso es sujeto de contrato plan. Eso no lo construyó el departamento. Eso lo construyó directamente con plata del ministerio dentro del contrato plan articulado ante la nación. Sin embargo, como no han logrado liquidar ese contrato, nosotros dentro del plan o del taller Construyendo País le pedimos al ministerio que hiciera presencia y estuvieran interviniendo para garantizar la terminación de esa obra. Y ya sabemos que ya en este momento nos aseguran que nos lo entregan en octubre. Lo que queda funcional, no terminado, sino lo que queda con la plata, lo que va a funcionar. Entonces yo sé que van a quedarse ahí sin dotar. Entonces, ¿qué es lo que logré? El recurso que lo voy a colocar yo como gobernación para dotar lo que no es parte de lo que inicialmente quedó acordado, porque esta es una obra del gobierno nacional. El Ministerio de Salud se comprometió en el taller Construyendo País a entregar una parte del hospital del municipio de Cravo Norte antes que finalice el año.